Hola buenas, ya estoy aquí, mirad lo que traigo hoy Mari El calendario de Adviento de Douglas Este super calendario que han sacado nuevo, ya os hice el spoiler pero ya me ha llegado y es el Douglas de Luxury Advent Es un calendario que, vaya yo creo, ya os dije en el spoiler que creo que están super envidiosos de la gente de Sephora y ellos han dicho que Sephora saca calendario de estos de lujo Nosotros también, la envidia que es muy mala pero que a nosotras nos viene muy bien Además deciros que ahora está con descuento Normalmente este calendario tiene un precio de 139 euros y ahora está con un 20% de descuento con lo que se queda por 111,20 euros y el valor de los productos es de más de 600 ¡Hecho yazo! ¿Qué os puedo decir? Hubo un tiempo que también lo vendían con un neceser de regalo que a mí el neceser me llegó porque lo cogí cuando estaba esa oferta y era con este neceser tan cuqui ¡Mirad qué bonito el neceser! Está haciendo como piel, aquí pone Douglas y luego viene con cinco productos viene con esta máscara de pestañas que la máscara de pestañas podía ser de diferentes marcas A mí me ha tocado esta que estoy muy contenta esta de Too Faced que es la Daming Girl Esta y esa máscara de pestañas venía una pero no se sabía cuál y ha sido esta en este caso luego ¿qué más? luego viene este de One, Two, Three para que lo veáis mejor y esto ¿qué es? este es el Hydra Power Body Wash o sea, lo que viene a ser un gel pero es nada, es un tamaño muy chiquitín 10 mililitros un gel ¡Guay! pero gratis o sea, que es que siendo gratis es bueno viene una velita de Sephora de Ritual ¡Ay, de Sephora! si estoy yo buena de la competencia ¡No, no! viene una vela de Ritual si es de Sakura de Ritual o Sakura que hace poco he gastado una igualita que esa y luego viene de Kills viene esta crema que es la Ultra Facial Cream que yo no sé qué tengo con Kills pero esta también la he probado la he tenido un montón de veces no, un montón de veces unas cuantas veces y no no me gusta no sé qué tengo yo con esta marca no, igual que os comenté lo del contorno de ojos de aguacate de Kills que no me hago yo a ese contorno y luego está este otro producto que este es de Kills y aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esta? una crema sí, una crema hidratante pues guay una muestrita para probar pero vaya el neceser es guay tiene un tocar muy bueno y contenta con el regalo pero bueno voy a guardarlo todo y os enseño lo que viene en el calendario que eso es lo que va a venir sí o sí si lo compráis ya os comenté que este calendario no está a la venta en España pero os lo puedo enviar yo ¿vale? por si os interesa y vamos a ver al abrirlo se ve así y vamos a ver aquí pone Fizz Beauty and Everdy and Enjoyed The Little Gifts 24 Días of Beauty vamos a ver el número 1 ¿dónde estás corazón que hago tu palpitar? número 1 número 1 aquí pues sí está el primero o sea no os creáis o sea el primerito tiene aquí para abrir unas pestañitas muy prácticas y vamos a ver que viene en el número 1 ¡ay! viene de The Ordinary esto viene de The Ordinary viene el Natural Neurizing Factors AHA o sea una crema hidratante de The Ordinary ya os comenté en el tenéis luego en el vídeo del spoiler tenéis todos los detalles de cada producto ¿vale? aquí os voy a decir solo el precio de cada producto ya sí para que os hagáis una idea pero no os voy a ir diciendo todas las características porque si no esto es más largo que la pasión y no puede ser porque estamos a lo que estamos bien esta crema tiene un precio de 5 euros con 99 y son 30 mililitros es el tamaño original número 2 aquí abajo justo en la otra esquina pesa un poco y aquí mirad de nuestra amiga charlote la magic cream de 15 mililitros que guay lo que elegante es nuestra charlote o sea es que mirad que elegancia la de Francia 15 mililitros de la cremita de charlote que esta tiene un precio de la magic cream y esta tiene un precio tiene un precio a ver donde la tengo de 30 euros los 15 mililitros que creo que para probarla con 15 mililitros o sea muchísimo más que es suficiente es que se me está viendo entrecortada pero es que creo que lo interesante es el calendario que a mi me tenéis muy vista ya a ver más vista que el TVO número 3 el 3 es una lápiz aquí a ver sí justo que listica soy de pixi que ya os dije sí pone paipetra lo pone que pensaba que ya no era paipetra pero lo pone ahí pone también paipetra y es un un lápiz de ojos un callal y este que nos dice es el tamaño de 0,8 gramos tiene un precio de 13,95 vamos a ver si este es el tamaño sí 13,95 euros cuesta este lápiz o sea y no es el tamaño grande que ya está bien la broma pues número 4 aquí es grande no lo veis pero no pesa mucho es grande pero no pesa mucho de la doctora Susana Susana von Schmidenberg los hialuronics hay patches que nos dicen que contienen L-carnisina son anti-edad y nos dice que tienen el efecto anti-edad y ahí va mira y vienen más de los que yo creía y son anti-edad y yo pensaba que venía un par de parches pero no acabo de leer en la caja vamos a ver aquí que vienen tres pares guay pues yo pensaba que venía solo un par y no o sea yo las cuentas las hice con un par de parches entonces ya ya cambia la cosa ya cambia la cosa porque yo había hecho las cuentas como que venía un par y entonces un par cuesta ¿dónde estás corazón? aquí entonces esto 15 euros porque un par cuesta 5 euros esto cuesta 15 euritos la broma y ya os dije que esa marca que no hay a María es muy conocida siguiente el número 5 ¿dónde estás corazón? aquí tú ábrete sésamo deciros que la calidad de las cajas es un poco son un poco endebles también ¿eh? sí no es de tirar cohetes en el número 5 viene de Grow Alchemist viene el gentel oiga sí gentel gel ¿dónde estás? aquí gentel gel facial cleansir geranium leas bergamot and rose bond y este tiene un precio de 9 euros y son 50 mililitros ya está bien nos dice que está dermatológicamente probado os puedo asegurar que huele de maravilla tiene un aroma rosa pero suavecito y huele muy bien y la botella es muy cookie es plástico ¿eh? es plástico bueno se me caerá hoy el chiringuito no se me caerá número 6 aquí no hay manera no hay manera Mari que elegancia la de Francia en Francia se ha quedado toda la elegancia por lo que porque lo que es a mí a mi cuerpo en mi no es que antes sabría antes ya me empiezan a caer las cosas sé de una que se tiene que estar riendo en su casa que dice que en su casa una de las chicas del canal dice que en su casa no se come si no se tira el agua al que no tira el agua en la mesa no come yo voy a estar invitada toda la vida bien en el número 6 que como os digo es San Nicolaus y aquí en Alemania es un día especial y que viene la crema de Clinique y es la Clinique Moisture Surge 100 horas Autoreplexing Hidrate Son Autorehidratant todo eso una crema hidratante de Clinique que nos dice eso que te hidratas durante 100 horas así oye que no necesitas más con 100 horitas te hidratas con un poquitín tiquitín ya no necesitas más hidratación esa crema ha venido más veces y es una crema que tiene una textura súper agradable súper como tipo gel se absorbe súper rápido y yo es de estas cremas que siempre se las paso a ISEA porque son muy cómodas son muy muy respetuosas con todo tipo de pieles si tienes la piel grasa también o mixta te va muy bien y sí esa ISEA le va a caer en el número 7 de Terry Mugler en la leche corporal de Alien en 50 mililitros sí 50 mililitros que me supongo que vendrá sellada como debería sí pero es que huele hasta sellada pues eso Alien el aroma de Alien que ya sabéis este es un aroma que yo creo que es muy no sé o te gusta mucho o no te gusta nada es un aroma muy curioso yo creo sí número 8 ¿dónde estás corazón? ya lo he encontrado el número 8 este me gusta a mí de la marca U Beauty este producto a mí me gusta es una marca muy cara tengo dos cosas yo de esta marca tengo un serum y tengo una crema y las dos cosas me gustan y este es esta es la de Barrier Bioactive Tratament tiene un precio de 10 euros oye tiene una cantidad de 10 mililitros y tiene un precio o sea no os he dicho el precio de la de Clinique la de Clinique cuesta los 30 mililitros que vienen 25 euros con 95 y la de Alien 8 euros 50 y esta cuesta 64 euros los 10 mililitros y es este que este que este es como un como un serum que es una maravilla una verdadera maravilla este lo tengo yo y a mí me gusta muchísimo a las que hayáis probado el serum el de Stilout y el de noche es un poco de ese estilo pero para utilizarlo durante el día y se queda la piel muy tiene efecto lifting y notas se absorbe súper rápido y está muy bien sí me gusta me gusta pero tiene un precio claro 10 mililitros 64 euros aquí yo este tipo de productos pues eso porque lo puedo probar por los calendarios y las cajas si no me parece una barbaridad número 9 a ver número 9 número 9 ah el va de de Carolina Herrera el perfume Bad Boy perfume agua de colonia no agua o de toalette el o de toalette Bad Boy que es este que tiene una forma como de relámpago de rayo me parece una cucada a ver se mantiene así no no solo se mantiene así de así que estaría muy chulo pero no ay formal formal ay con la caja detrás esto es pedir mucho ya empezamos ya empiezo yo con los malabares número 10 a ver donde está ya lo veo está muy cerca del 9 que se ha movido la mesa no pesa casi nada no pesa nada aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay de Giorgio Armani de Giorgio Armani el mini labial que es el pero a ver el perfume de Carolina Herrera tiene un precio de 15 euros y este labial es el 400 y tiene un precio de 18 euros que ya está bien para una miniatura 18 euritos ya está bien y mirad cuqui es pero qué precio por Dios muy bonito eh muy bonito sí es bonito no huele o no huele yo muy bonito pero ya veis qué precio si es que si es que estas cosas estas nos dan la posibilidad estas cajas estos calendarios nos dan la posibilidad de probar productos que que vaya que te mueres número 11 aquí en el 11 en el 11 en el 11 vienen a ver esto unas ampollas del doctor Babo y son las Hidra Plus y nos dice que son eso eh ampollas que son hidratantes y repulpantes bien son 7 ampollas con 2 mililitros cada una guay y estas tienen un precio de 14 euros con 85 que para ser del doctor Babo son bastante baratas he de decir porque las ampollas del doctor Babo tienen un precio que vaya número 12 aquí a ver que no lo veis también pesa más que el otro pero suena también como lápiz pero no es lápiz a ver a nuestra mi bueno es que esta no la quiero yo meter en la cuadrilla la doctora la doctora Barbara Sturm aquí está el superantia y serum o serum que son 3 mililitros y a ver que os diga el precio que es que esta la la Barbara Sturm también o sea pua pua 3 mililitros que es lo que contiene esto vale 28 euros con 50 con 50 o sea pero que cuqui mirar con de cristal así de estas iris así viselado es no se llama el cristal este que es como mate ahora no me viene la palabra pero muy cuqui estas cosas tienen un peligro yo os digo mira cuando yo era pequeña íbamos a una pensión íbamos de vacaciones en San Sebastián con mi madre íbamos a una pensión en el casco viejo de San Sebastián y había una la pensión la llevaba una mujer muy mayor muy maja y esa mujer cuando yo era pequeña es cuando empezaron a llevar a España los kiwis y un día le llevamos kiwis y le dimos para que los probara y quieres probarlo no me acuerdo como se llamaba la mujer quiero probarlo doña no se quien y dice la mujer no mi madre pero pues que no pruebelos que no pasa nada que hemos traído para usted también dice la mujer no el problema es que luego si los pruebo y me gustan voy a querer comprar y no quiero poderme o sea y no me voy no quiero conocer cosas que luego me van a costar muy caras que entonces los kiwis valían un kiwis sin pesetas eran carísimos y esto nos puede pasar con estas cremas que el problema no es usarlas y probarlas el problema es que nos gusten luego mucho eso tiene también suaque a ver en cual vamos la doctora eso 28 euros con 50 y nos dice que es un serum reafirmante con efecto inmediato y vamos por el 2 4 6 8 10 12 por el 13 aquí está pesa no hace ruido pero pesa algo hay ajá a ver la pastilla de jabón que es la pastilla de jabón de la marca Jardín de Bohem ¿no? de Bohem y nos dice que es cítrico a ver cítrico y citrusy fruit citrusy and body y es el episodio romántico no huele mucho no le saco el olor así a través del papel no igual luego huele son 100 mil gramos y o sea puede ser pastillas de jabón tienen algo eh mira tú hablando yo de la mujer esta de la pensión y las pastillas de jabón tienen un poco ese ese rollo de antes ese olor de antes esa todo me acuerdo mi abuela oye que me pasa a mí hoy estoy tonta yo hablando de mis recuerdos de infancia mi abuela guardaba entre la ropa en los armarios ya no os cuento más cosas ahí volviendo para atrás siguiente en el número 14 en el número 14 viene de una de nuestras marcas preferidas de la marca Elemis y cual viene la Procolagen Marine Cream la de 15 mililitros y ya sabéis que esta es una crema antiarrugas y los 15 mililitros tienen un precio de 44 euros y esta tiene se supone que es la que tiene el factor de protección 30 aunque yo no lo veo aquí escrito pero se supone que es la de factor de protección 30 44 euros y la pastilla de jabón 10 vamos a ver el 14 yo creo ¿no? no no yo lo he visto antes aquí ¿ah no? este ya lo he enseñado yo a ver me he pasado algunos seguro vamos a ver 2 4 6 8 10 12 14 no a por el 15 a por el 15 llevamos más de la mitad el calendario pero que barbaridad Mari pesa de la marca Nuxe y de Nuxe viene la bien vamos a tomar nota la prodigieuse le perfumé la irrecorp sublimateur como os quedáis ala es el tamaño original de 100 mililitros y nos dice que es una crema corporal ideal para todo tipo de pieles y esta tiene un precio tiene un precio de 9 euros muy bien ahora vamos a por el 16 16 16 16 aquí rojo que te cojo de la marca Gisela os acordáis que os enseñé que os dije no sé si el nombre es Gisela o el nombre es Ambrasadora bien la cosa es que el perfume la marca se llama Gisela y el perfume es Ambrasadora y este tiene un precio de 17 euros los 10 mililitros ya no y no es Gisela he dicho yo Gisela como podía haber dicho y es que vengo de hablar francés y entonces ya me he quedado con ese tono del francés ya me entendéis verdad bien la cosa es que no se llama Gisela no se llama eh guisada eh Manolo ¿sabéis como se ha pedido Manolo? guisado y esta es guisada eh y es el Ambrasador el perfume y un aroma muy es fuerte pero es muy bueno como con toques estos perfumes que dicen que le da que tienen como aroma a piel a ver lo que nos dice aquí la composición con chispeante mandarina y arándano con irresistible ramo de azahar y delicado jazmín floreciendo pues no eso de Leda no lo dice porque dice que tiene también pimienta rosa cachemira y azúcar en polvo que le da un toque refinado pero no lleva Leda pero esos perfumes así como muy que los hueles como muy intenso pero no intenso de agobiar sino intenso de que te te coge si diecisiete ¿dónde estás diecisiete? vamos a ver diecisiete 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 aquí aquí hoy de ozn ozn ¿qué es esto? esto es plantbasset colorful nail polish ah nos habla también que lleva su cepillo preferido ¿eh? esto es muy raro mirad esto sí que ah me acabo de quedar muerta mirad qué detalle Mari la caja por dentro esto no lo sabía yo ni cuando os dije las características del del esmalte este es el tono que es muy bonito es en tamaño original nos dice que es vegano muy bonito y luego vienen dos cepillos diferentes este y este para que puedas utilizar el que quieras o utilizar los dos este para los bordecitos o para hacer algún puntito algún dibujo lo que quieras y este otro para toda la uña muy curioso la primera vez en mi vida que veo este detalle ole ole y ole porque una tontería pero que como suelo decir a mi son estas el tipo de tonterías que me gustan un detallito que hace que pueda que marca la diferencia de un producto a otro guay y este tiene un precio tiene un precio tiene un precio no era muy caro se os recorda es vegano 18,90 o sea si es caro si lo comparamos con uno de otra marca pero ese detalle no lo tienen otros hay que decir el 18 a ver donde estás bueno donde estás no lo he visto lo he visto porque es muy grande el 18 muy grande pero no pesa nada hay algo que se oye pero no pesa creo que esta si esta es la caja más grande de todas y aquí está esto que esta es de la marca apricot el me myself I'm I que estos son los parches para los ojos que son reutilizables reutilizables hasta 30 veces reutilizables que guay y estos tienen un precio un precio un precio de 12 euros con 50 guay me parece curioso que sean reutilizables hasta 30 veces cuando menos curioso me parece si a ver número 19 si 19 donde estás corazón aquí ostras este pesa este es un limpiador que a mi me gusta mucho os dije no me acuerdo ya en que calendario ha venido la crema de este limpiador pues os aseguro que este limpiador a mi me ha gustado mogollón es de la marca Pharmacy y es el Green Clean y es muy buen desmaquillante es en bálsamo este nos dice Make Up Melt White de Red Clean Sin Balm es un bálsamo limpiador viene con la espátula y una bomba me gusta muchísimo viene sin la caja viene directamente el bote pero es que te deja te desmaquilla muy bien para mi gusto uy porque de abajo dentro ni idea pero bueno en todo caso voy a dejar la espátula dentro la vela la coloco aquí un poquito y este aquí ya os digo ese de Pharmacy me ha gustado mucho en cuál es qué calendario ha venido la crema ya no me acuerdo ya no me acuerdo el 20 no, tengo que dormir yo ya lo único que puedo hacer es desafinar el 20 otra vez otra vez nuestra amiga la doctora la doctora Barbara Sturm aquí viene la Anti-Aging Body Cream de 50 mililitros y el bálsamo no se ha dicho el precio el bálsamo limpiador tiene un precio ¿dónde estás? ¿dónde estás? de 26 euros con 99 este ¿vale? este 26 euros con 99 y ahora la señora doctora Barbara Sturm un precio en los 50 mililitros de la Body Cream un precio de 25 euros hablando de eso de la doctora Barbara Sturm de verdad esta gente de la cosmética se creen que somos y y y tontos pero mucho el otro día en una publicidad de aquí de Alemania la doctora Barbara Sturm es alemana y hace mucha publicidad en Instagram de repente me ve un anuncio de ella y un anuncio sí que muy bonito hecho y pone que es que ha salido en no sé qué revista americana ha salido porque has pagado y has puesto un anuncio o sea hay en ciertas revistas que sí que tú pagas el tener una hoja entera no solo en las revistas estas típicas donde te aparece la foto de Johnny Depp de mi Johnny Depp y te te publicita el perfume no sino donde también dan explicaciones de la crema de los productos y te pone por las nubes nubes eso vale dinero y lo pone como que vaya anda 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 que no hemos nacido ayer que somos de las que compramos cajas de suscripción compramos calendarios y sabemos donde podemos comprar las cosas baratas que no nos las deis así con queso tan fácil 21 tengo que dormir 21 me lo estoy viendo yo cuando tengo que dormir hago más el tonto normalmente hago el tonto pues cuando esto lo hago más de lo habitual bien ahora viene la máscara de pestañas de Benefit de Real Magnetic máscara de 8 es el tamaño original de 8,5 mililitros que chulo no me había fijado que llevaba una herradura aquí dibujada vamos a coloreada 8,5 mililitros y guay esta tiene un precio de 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 24,99 euros guay bueno nos quedan cuatro ¿cuántos? ¿no? tres tres que estamos en Alemania en Alemania tienen 24 los calendarios el 22 a ver la lotería hay algo pero está muy imprensado muy cuqui ¿y qué es esto? vamos a ver que os lo cuento esto es de la marca Birk 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 Holz Sommelier un set de cuatro perfumes diferentes de tres mililitros cada uno que tienen un precio de 26,95 euros esto ya os comenté que hay diferentes sets y este es a ver vamos a ver que perfumes vienen así mmm 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 perfumes bueno de estos perfumes sí exclusivos se nota tienen ese punto este es el Citrus Splash se llama este ah vienen todos aquí en esta bolsita de terciopelo ah están aquí los no nos dice que son que son una selección exclusiva de Birk Holz eso es que son de lujo de lujo manufactura de lujo mmm mmm y que son fragancias como incomparables algo así esta otra es la Biz de Siree los envases son reutilizables cosa que está muy bien mmm huele bien también no hace falta abrirlos porque claro esto tiene mucho aroma esta es más fuerte esta huele muy bien mmm esta huele muy bien esta es la Berlin Feber pues Berlin Feber huele muy bien si y el por último pero no menos importante de estos perfumes el Charm Charm Mystery a ver mmm son todos un poco del estilo pero es normal eh porque entre las diferentes selecciones que hay de de esta marca o sea los diferentes sets de perfumes son todos pues eso para para también trabajar el olfato y así según diferentes de diferente tipo de fragancias eh 23 aquí lo tengo a ver si lo veis no de 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 en el tamaño original de cuantos mililitros de cuantos mililitros de no mililitros si esto yo buena son polvo y digo mililitros y de 10 gramos muy guay también porque ese producto solo de paiterri tiene un precio de 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 46 euros con 59 entonces muy bien y ahora ya el por último pero no menos importante está aquí en otro color nochebuena de amor navidad jubilosa viene en otro color a ver quién se acuerda este de agustín us va a ver la reich crema puede ser si no sé hasta el nombre ya y eso que es en inglés aunque el agustín us es alemán y la empresa es alemana creo recordar a ver si la institución de me queda tan ancha no 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 la france está hecho en la france en la france aunque creo que el agustín us va a ver es alemán un backer badder badder de rich cream wheat drop de 15 mililitros que tiene un precio tiene un precio tiene un precio de 79 euros así que ya veis que está muy bien este calendario me parece que douglas la envidia la ha sentado muy bien han sabido hacer algo bonito algo bueno si tiene un poco de todo si perfumes falta para el cabello para el cabello no hay nada me puedo dar cuenta no me había dado cuenta nada nada de nada de nada de nada la pastilla jabón la puedes usar no hay nada luego no hay tampoco productos que normalmente suelen ser muy baratos como por ejemplo los limpiadores los limpiadores los tónicos y así normalmente son productos que viene que en casi todos los calendarios son todos pero son productos que suelen ser muy baratos más baratos que otros y aquí no viene ninguno y os diría que me ha gustado el calendario claro yo quiero que este de bárbara sturm sea el tamaño grande para ya probarlo bien y decir pero claro por ejemplo de la charlotte tiburi creo que creo no en ningún calendario menos en el de charlotte tiburi ha venido la crema de 15 mililitros o sea creo que está muy bien así que a ver qué opináis vosotros y vosotros escribirse compartir para que os enteréis de este calendario y de muchos más y eso suscribiros compartir estaros atentas ya sabéis ahora bien el 11 del 11 y todo este tipo de cosas que es la gran locura la gran locura deciros de amazon no me entero por ahora de ningún calendario que alguien me preguntaba ayer este como os digo está de oferta tenéis de oferta también que ayer me lo dijeron tengo que hacer el vídeo pero es que os lo quiero contar antes de que se agote el de niche beauty niche beauty que es una página que el calendario ha habido otros productos que no los enviaban a españa pero el calendario lo envían a españa así que atentas porque está con el 15% de descuento o algo así sigue siendo caro carísimo porque es muy caro pero esto estuve preparando ayer el vídeo para haceros el vídeo del calendario y es increíble los productos un montón de marcas que yo no las conozco pero es que luego te pones a mirar y es lujo no es como un paso más allá sí o sea productos muy buenos con unas características unas cosas que dices ostras perre pedrín hay más nivel es un poco un poco hacia el de fortuna el maison un poco en ese camino de cosmética muy es más exclusiva sí ahí no te encuentras una crema de el emis mirar que el emis es buena marca es marca que me gusta y no te encuentras una crema de el emis te encuentras como un un paso más un peldaño más arriba sí y está de oferta así que ya sabéis y este también está de oferta así que nada si estáis interesadas os ponéis por mí conmigo en contacto conmigo en el correo electrónico el yoli alemania vale en puntocom no si puntocom si claro yo en mí misma no el yoli alemania arroba gmail punto com vale y ya veis un besazo muy gordo estaros muy bien sonreír disfrutar de la vida sonreír que sonreír es vivir no os olvidéis un besito muy gordo muchas gracias que sois más majas que las pesetas aguri